Para el jugador del Guadalajara Héctor Reynoso son respetables las declaraciones de jugadores del Querétaro en torno a que ven la inexperiencia de algunos jugadores rojiblancos como oportunidad para atacar y poder ganar el partido de ida, sin embargo no las comparte. Bueno pues es un punto de vista de ellos y es respetable, nosotros también tenemos como te digo analizamos al rival y también tenemos algunos puntos donde podemos atacarlos pero nosotros no nos acostumbramos a andarlo diciendo más bien lo hablamos entre grupo y lo vamos a explotar el sábado y el partido de vuelta acá. ¿Y al revés, bueno, cuáles serían entonces las virtudes con las que iría el Guadalajara y cómo aprovecharía también que el segundo partido es en casa? El trabajar en equipo, esa es una de nuestras mayores virtudes, no depender de algún solo jugador, de algún solo talento, siempre pelear todas las bolas, la dinámica que existe por ser un equipo joven y bueno, lógicamente la ventaja de cerrar acá y por lo que buscábamos terminar en primer lugar es el buscar tener esa ventaja que si viene algún empate te puede pasar a la siguiente ronda.